Yo estoy pa' ti, pues ya dejémonos de mal ¡Mamá, mamá! Vamos a desacarnarnos, mami como antes Que ni la policía, nosotros no aguantes Que nunca pa' mi yo estoy pa' ti, pues ya dejémonos de mal ¡Mamá! Ay no, no Mami, mami, no me digas que no Que con la cara que tenemos Y si yo lo tengo, que con la cara que tenemos Que con la cara que tenemos Ay no, no Mami, mami, no me digas que no Vamos a desacarnarnos, mami como antes Que ni la policía, nosotros no aguantes Ay que tú estás pa' mi yo estoy pa' ti, pues ya dejémonos de mal Vamos a desacarnarnos, mami como antes Que ni la policía, nosotros no aguantes Ay que tú estás pa' mi yo estoy pa' ti, pues ya dejémonos de mal ¡Mamá! Ay no, no Ay no, no Mami, mami, no me digas que no Que con la cara que tenemos Sí, tú y yo nos vemos Te llamé el dubo caro Y yo te llamo tira y tú nunca respondes Ya me vas buscando ¿Dónde es que te escondes? Ay, ya que estamos juntos Vamos al mar de soldes Ay, vámonos hasta abajo Que se sientan antes No hay que estar aquí Vamos a ser los celos, vamos a lo tiempo, dejante Tú no, no traigo y yo voy pa' dante Ay, no, yo quiero, quiero que se ponga interesante Y yo te acuerdas que te iba a aguante Ay, vamos a ser los celos, vamos a lo tiempo, dejante Tú no, no traigo y yo voy pa' dante Ay, no, yo quiero, quiero que se ponga interesante ¡Quiero, quiero, 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 quiero! Das, no, 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 no! No te imagino que ya no me digas que no, que con la gana que tenemos, tú y yo no vuelvo. No te imagino que ya no me digas que no, que con la gana que tenemos, tú y yo no vuelvo, que llámenlo con Perú, no prendamos tuyos, ey. Wow. No conmigo, mami, mami, y por eso que le estás, ahora la vaina es diferente, lo que es lo que cambia, ya tú no eres la monjeca de antes, y yo no me desacatado, donde se ha acatado, donde se ha acatado. Óyeme, pipa, no me vanda, deja de estar hablando de miente la gente, ahora tú quieres, no me vanda, pero siempre estoy con una mami diferente. Óyeme, pipa, no me vanda, deja de estar hablando de miente la gente, ahora tú quieres, no me vanda, pero siempre estoy con una mami diferente. Hace rato que le he llegado, en el negocio se te ve el explote Cuando en la calle me iba viando, corriendo pilas de lejos y yo Me viando en la avenida, me llego de lejos que tú miras En la mesa, pilas de bebidas, para tu saca la noche Y así tú no me das nada, como Cuando tú nabas una vaina, una vaina Ahora la vaina es diferente, me llego de lejos Ya tú no eres la muñeca de antes Uno, dos, tres Cuando tú nabas una vaina, una vaina Y me llego de lejos Ahora la vaina es diferente, me llego de lejos Ya tú no eres la muñeca de antes Y yo no me ha desacatado Se le da muchísimas gracias